...del cadete de una aplicación de comidas, de mensajería, que fue víctima de la inseguridad por intentar, por quererlo asaltar, perdón, no me salía la frase, por quererlo asaltar, le cortaron los dedos. Le cortaron tres dedos. Sí. Y estamos en comunicación con Marcela Barrio Nuevo, que es mamá de Martín, del cadete, para que nos cuente cómo está, ¿no? Marcela, buen día. Buenos días. Contanos un poco, ¿cómo está Martín? ¿Cómo está tu hijo? Ahí estamos viendo la foto de él. Bueno, gracias a Dios, Martín está bien. Está parado, está fuerte, con la contención de la familia, con la contención de su novia, pensando en su bebé. Valentino, que va a llegar en abril, está, eso lo tiene bien fortalecido. Me imagino que como mamá, como abuela también, qué forma, primero de arrancar el año, y de alguna forma, como decimos siempre, lamentablemente hoy tenemos que agradecer estar con vida, ¿no? Después de esta situación, después de que le cortaran los dedos a tu hijo, de que sufre el trauma que sufrió, de volverse víctima de la inseguridad, pero igual hay que agradecer hoy, con las cosas como están, que le esté con vida, que pueda conocer a su hijo. Exactamente, mi hija, exactamente como vos dices. Y bueno, como él dijo en la nota que dio ayer, y todas las notas que está dando, sí, sí, eso hay que darle gracias a Dios, que él está con vida, y que bueno, lo tengo yo, a mi hijo, y él va a poder conocer a su bebé. Sí, sí, madre, recién me acaba de mandar Martín, que lo llamaron de la sección al quinta, que ya está detenido, ya está detenido. Bien, ¿y qué se sabe, algo más sobre el caso? No, 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 nada, digamos, solo que está detenido, porque todo está manejándolo la justicia, todo lo está manejando la justicia, y bueno, él está detenido ya, el muchacho, pero no sabemos nada más que eso. Marcela, ¿querés recordarle un poco a la gente que quizás recién se está despertando, o no leyó la noticia sobre el ataque a tu hijo, qué fue lo que pasó ese día? Sí, sí, Martín salió a trabajar como todos los días, hacía doble turno, siempre hacía doble turno, porque como está por ser papá, estaba juntando platita para tener para su bebé, y también para ayudarme a mí, porque yo trabajaba de empleada doméstica, y él ya no quería que trabaje más, me dice, ma, quédate en la casa, ya no trabajes, entonces estaba haciendo doble turno. Dice que él fue a entregar unos pedidos, y cuando volvía ya de entregar los pedidos, lo atacaron, lo atacó sin vergüenza, le salió así de golpe, y como él estaba con un problemita, sí, de la nada, con la moto, él estaba con un problemita con la moto, que no le estaba andando bien, entonces andaba despacito, lo mismo, se iba a trabajar, en lo que él venía, ya venía con destino de nuevo a su trabajo, le salió este muchacho, y le tiró el machetazo, le quería quitar la moto, y bueno, y él levantó su manito, puso, porque si no le iba a reventar la cabeza, capaz que me lo mataba, y bueno, con las consecuencias que le sacó cuatro dedos de la mano izquierda. Cuatro dedos. Parcela, buen día, ¿cómo le va? Sí. Y también le quería preguntar... ¿Cómo está mi hijo? Bien. También le quería preguntar un poco que, ahí en el lugar donde trabajaba Martín, ¿no?, que le dijeron algo, lo están ayudando, lo están acompañando en el delivery. Sí. No, 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 está, Sergio, Sergio se está portando muy bien, no tan solo ahora con lo que le pasó a Martín, sino siempre, siempre se porta bien con sus empleados, porque yo tengo mi hijo, el mayor, que trabaja hace mucho tiempo con él, y él fue el que lo hizo entrar a todos los dos muchachos míos. Ajá. Y ahora... Que trabajen, a los dos hijos míos también trabajaban ahí. Y bueno, ¿cómo está Martín sabiendo ahora que le sacaron cuatro dedos de una mano, que quizás ya no va a poder manejar la moto? Va a tener que... ¿Qué le dice él a usted? ¿Cómo se lo contiene? Mira, hasta el momento se lo ve bien, está durito, como decimos nosotros, que está bien, está paradito, no está mal, así que esperemos que siga así. Bueno, él, aparte que él después, cuando le cortaron, le pegó el machetazo, este sinvergüenza, él así se vio su dedito colgado, y así llegó manejando hasta el hospital Avellaneda. Dios mío. Así que él vio lo que le pasó, y bueno, y después, cuando le llevaron al hospital, que le han tenido que amputar los deditos, él sabe. Claro. Pero sabe que tiene que estar fuerte, y sabe que tiene una familia que lo está apoyando, y que bueno, y su bebé que lo va a necesitar. Exactamente. ¿Cuántos años tiene Martín, Marce? 19. Aparte, Martín, aparte de esto, también ya viene desde los 14 años, más o menos, que le agarró epilepsia. Y él ha pasado por muchas cosas, digamos. Claro. ¿Es el más chico de tus hijos? No, es el del medio. Ah, bien. Marcela, la última, si no le quitamos más tiempo, ¿qué es lo que está necesitando Martín? ¿Qué le hace falta? ¿Tienen todos los remedios? ¿Vendas? ¿Para las curaciones? ¿En qué se lo podría ayudar? Porque, a ver, el tucumano es muy solidario, ¿no? Y me imagino que usted también dice, el dueño del bar donde trabajaba Martín, seguramente le buscará otra posibilidad de trabajo ahí dentro del bar, si siempre tan bueno, como dice, con sus hijos. Sí, no. Él dijo que no lo va a quedar desamparado. Él lo va a seguir trabajando ahí, lo va a meter en la cocina donde él quiera estar. Como a los otros chicos, que los delivery que eran de la noche, también están contenidos por él, está dando trabajo. Lo ha puesto en las cocinas, en distintos lugares, para que queden trabajando. Claro. Y sobre la necesidad, ¿necesita algo que se lo ayude, que se lo acompañe en algo? Bueno, Martín, bueno, han hecho un CBU. Sí. Un CBU para que lo ayuden. Bien. Perfecto. Ya lo vamos a pasar. Cuando vos mandanos a la producción, ahí nuestra compañera le va a tomar los datos, y nosotros lo vamos a anotar, ¿sí? Acá, en el graf, en la pantalla, para que todo el que pueda ayudar a Martín, envíe lo que pueda, ¿no? Desde su lugar, y contribuya a Martín, que la está pasando mal. Marcela, te mandamos un beso grande. Sí, sí. Gracias por contarnos esta historia, y que, bueno, lo mejor para Martín, y ya pasaremos el CBU también. Sí. Para ver si la gente lo puede ayudar un poquito también. Sí, gracias. Y quería decirle al señor gobernador también, si me permitís, Sí. que, por favor, necesitamos que nos cuide, nos cuide a los tucumanos, necesitamos que cuide a los tucumanos, que cuide a los delivery, los chicos necesitan trabajar. Los chicos necesitan trabajar. Por favor, que vean, que hagan algo, mi hijo, que hagan algo por los chicos. Por favor. Sí. ¿Dónde están los derechos? Los delincuentes tienen derechos humanos. ¿Dónde están los derechos de mi hijo Martín? ¿Dónde están los derechos de toda esta gente que matan estos sinvergüenza? ¿Dónde están los derechos humanos para ellos? Muchas gracias, Marcela. Esperemos que te escuchen. Gracias. Sí. Sí, gracias, mija. Gracias. Por favor, por favor. Eso es grande. Bueno, siempre son complicadas y difíciles estas entrevistas, ¿no? Y encima, como le decía al principio, viste que, como está vivo, hay que agradecer que esté vivo, pero le arruinaron la vida, le sacaron una mano prácticamente, un nene de 19 años que estaba trabajando, que va a ser papá, ¿no? De Valentino, nos robó el nombre, también, le agregué una O, que va a ser papá próximamente, que tiene que seguir trabajando, toda una vida por delante y tiene que agradecer ahora estar vivo. Sí, increíble. Porque... Bueno, ayer lo dijo el jefe de la regional, ¿no? Norte, de que confiemos. Sí, hay que seguir confiando. Claro. Seguir confiando. Mientras tanto, hacé lo que puedas. Sí. Bueno.